Pensando en una clasificación al Mundial de Qatar 2022 y por cómo estamos en la tabla comparativa, ¿el encuentro frente a Uruguay es decisivo o aún hay margen de error? Buenas tardes. Nosotros sabemos que el partido de mañana tenemos que salir a ganar, estamos obligados a ganar, y bueno, una condición del local también, de la etapa de la eliminatoria donde estamos, y estamos muy conscientes todo de esto, que nosotros tenemos que poner nuestro mejor esfuerzo, sobre todo para jugar, seguir manteniendo el estándar de juego que viene realizando la selección, que en los distintos resultados que tengan, victoria, derrota, empate, ha mantenido un estándar de juego, un protagonismo con la pelota, un protagonismo con intentar marcar en la portería contraria, tratar de tener equilibrio. Bajo esa línea nosotros tenemos que salir a jugar mañana, y estamos todos muy conscientes, o sea, conscientes de que la etapa de la eliminatoria que estamos, conscientes de las exigencias que se generan en selección, y estamos también con el deseo de ganar, como también llega Uruguay, y como llegan todos los seleccionados, es normal de estos niveles, y uno lo tiene que asumir con esa naturalidad. No es un pecado decir que nosotros tenemos el deseo de ganar, que tenemos también con que demostrar nuestro fútbol, que tenemos que hacer fuerte con nuestra localía, y sobre todo eso, es fútbol, ¿no? Es fútbol, fútbol, no creo que sea un tema de la garra contra la altura, es un tema de fútbol, y nosotros darnos al máximo. Profesor, ¿cuánto cambiará la conformación del equipo para jugar con Uruguay con relación al equipo que jugó frente a Perú? Profesor, nosotros estamos hablando de una línea de juego, que estamos desde el punto de vista de fluidez de juego y táctico, manteniendo una regularidad, y eso nos va a permitir poder hacer un buen partido. Nosotros sabemos que jugando bien, no solamente tenemos posibilidad de ganar, sino que también tenemos posibilidad de hacer sentir la altura. Marcelo Martins es el goleador de las eliminatorias y un jugador importante para la VEL, sin embargo, no logró anotar en los últimos cinco encuentros. ¿Cuál es la explicación sobre esta situación? Todo el mundo sabe lo importante que es Martins, pero Martins ha sido influyente en el juego también, trabaja en los otros aspectos, hizo asistencia dentro de esos cinco partidos, hizo dos asistencias, también obvio que lo marcan mucho, lo referencian, nosotros hemos tenido otras alternativas de juego, hemos marcado goles, hemos creado circunstancias, él ha aportado en eso su presencia solamente en la cancha ayuda, y claro que nos encantaría que él marcara, pero más importante es que marque el equipo, y él lo asume así, y eso habla bien de él, de que él trabaja en función de equipo, y el que trabaja en función de equipo, al final también le llega su rédito, Marcelo en cualquier momento va a conseguir una posibilidad de gol, y va a poder marcar, pero sobre todo su alegría mayor es cuando gana la selección, los últimos dos partidos que se ganaron de local, la felicidad de Marcelo no se podía ocultar, no marcó, pero ganó su selección, y eso es mucho más importante. Nosotros queremos a través del juego, que él pueda marcar goles, a través del juego ganar, a través del juego hacer sentir la altura, pero fundamentalmente con eso, con que podamos brindar un gran espectáculo. ¿Qué le parece el rendimiento del joven futbolista Miguel Terceros? Nosotros conocemos bien a Miguel, lo llevamos en la gira el año pasado a Paraguay y a Brasil, un chico joven que estaba por debajo de la edad de los sub-20, que tiene mucho talento, eso lo saben todos los que lo han podido ver de cerca. Después está en la etapa que tiene que formarse profesional, tiene que llegar a ser profesional, está muy bien considerado, muy bien contemplado, pero no es fácil para un jugador juvenil, o menor de ser juvenil, ser futbolista profesional y titular en el extranjero. Por eso muchas veces creemos que el mejor lugar entre los 17 y 20 años para un jugador es su propio país, para poderse hacer profesional, y más donde hay reglamentos del juvenil. Pero sus características, obviamente es un jugador que tiene muchas condiciones y que ojalá pueda desarrollar todo eso de cara al futuro. Bolivia tiene jugadores que también tienen mucho talento, que no han podido profesionalizarse todavía, el caso es Zavala, por poner un ejemplo que hemos citado a la selección. Y sabemos que van a ser jugadores de selección, a lo mejor tardan más su crecimiento, porque en el lugar que están no es tan fácil que ellos siendo extranjeros sean profesionales. Y vamos al lado extremo, al lado contrario. Panchito González hoy juega y ha jugado en la selección porque desde los 17 años es profesional en el club Sport Boy, y ya tiene 4 o 5 años de profesionalismo, y él estuvo en la selección sub-20, en la selección sub-23, estuvo en los módulos de la mayor, jugó también algunos minutos de otros partidos, los muchachos del preolímpico traen un proceso parecido a lo que estoy diciendo de Pancho, pero también hay que decir que los clubes han ayudado en eso, los clubes con las Copas Libertadores, la suramericana, con el campeonato de primera edición, con los entrenamientos de sus compañeros, conviviendo, eso le da un nivel de profesionalismo al jugador que necesita esas edades. Entonces creo que la etapa ideal por poner ese jugador en este momento, sí, de Pancho González ir al extranjero, pero después haber acumulado un profesionalismo en su país. Cuando se rompen esos pasos, hay un momento que el talento también no tiene la posibilidad de desarrollarse. Entonces ahí es que debe trabajar el fútbol boliviano en pensar en cómo puede darle mejores herramientas a sus talentos, cómo se puede organizar mejor para que no se le escapen este tipo de talentos y puedan crecer en un trabajo integrado con la selección y todos puedan aprovecharlo lo antes posible, porque seguramente estos jugadores de poder dar los pasos correspondientes, talento tienen para triunfar. No es solamente talento, hay que acompañar con un proceso, el talento hay que acompañarlo de esfuerzo, el talento no es suficiente nada más y la experiencia es indudablemente importante en un partido decisivo como el que vamos a jugar ahora. Profesor, usted podrá contar con retornos importantes para este partido. ¿Cuán importante es para la forma de juego de la selección en La Paz? Sí, afortunadamente contamos con un grupo de jugadores importantes para nosotros que se cohesionan y trabajan en equipo, que producen un equipo flexible, un equipo con plasticidad, que sabe atacar por fuera, que sabe atacar por dentro, que sabe presionar, que sabe anticipar, que sabe equilibrarse y cuando tienes todas las herramientas para un entrenador son más armas que tienes a la mano. Lógico, después viene el tomar la decisión cuando sabes que hay de dónde echar mano, pero bueno, eso es un problema agradable dentro de todas las circunstancias. Con esto concluimos la conferencia de prensa, agradeciéndole al profesor por su tiempo y agradeciendo a todos ustedes por seguirnos. Buenas tardes y hasta otra oportunidad. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Decirles mañana que son 90 minutos muy importantes y que el deseo de nosotros ganar está intacto. El que nosotros deseemos ganar no es ofender a nadie, no es tampoco vender falsas ilusiones. Nuestra selección viene generando un buen fútbol que a través del buen fútbol puede hacer sentirse su localía, puede hacer sentir la altura. Necesitamos hacer un partido que no sea interrumpido, que no sea violento, que el arbitraje sea severo con la violencia y que se permita fluidez, que es lo que nosotros queremos demostrar. Un buen fútbol, poder jugar en todos los sectores de la cancha y saber que vamos a enfrentar a un rival que no se rinde, pero que nosotros también tenemos lo nuestro. Gracias, Tome.